Foto, unsplash, las palabras son una excelente herramienta cuando se habla de amor. No importa el día ni la hora, un mensaje que contiene palabras dulces siempre es un excelente regocijo para el alma y el corazón. Así que si lo que quieres es sorprender a ese chico a través de tiernos mensajes, hoy te daremos a conocer algunas opciones, unsplash de que me sirven mis labios si no estás cerca para besarte, te amo infinitamente a pesar de que somos muy diferentes a tu lado he aprendido que amor no significa posesión y el perdón no justifica los hechos gracias por hacerme crecer y apoyarme hasta el otro. Aquí, mi amor por ti crece día con día no necesito tu aprobación ni presencia, te adoro y te seguiré adorando siempre a tu lado me siento mucho más plena de lo que naturalmente soy tus labios, tus manos, tus pupilas, tu mente, tu alma, todo tu ser es perfecto para mi salir. No quédate en la cama conmigo todo el fin de semana me encanta la manera en que me miras, es como si hubiera sido creado a merced. ¡Suscríbete al canal!